hey hola a todos aquí presentes o amigo grillo aquí estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de clash royale amigos y en el día de hoy vamos a intentar subir arena 5 porque como pueden ver tengo 1393 copas por lo cual en teoría si gano una más estaré en arena 5 la arena de los hechizos si no me equivoco vaya de hechizos ahí está en 1400 como les digo tengo 1393 entonces pues está muy bien además de eso vamos a abrir todos los cofres que tengo aquí tenemos también el cofre del clan y tengo un cofre mágico o sea que nos pueden tocar muy buenas cosas el día de hoy además de eso el mazo que vamos a utilizar para tratar de subir a la arena 5 va a ser así como que un poco más especial porque decidí utilizar las cartas que tengo de esta arena 4 tengo la horda de esbirros tengo la torre infernal tengo el monta puercos tengo el peca tengo el hechizo de hielo sí hechizo de hielo y tengo la torre tesla ahora voy a mostrarles el mazo que preparé con estas cartas y aquí lo tenemos amigos la verdad que es un mazo caro por lo cual va a ser más complicado para mí el ganar la batalla más que nada porque ya saben que no soy acostumbrado a utilizar ese tipo de mazos con tanto coste de elixir pero lo vamos a intentar y aquí lo tenemos tenemos al peca al monta puercos a la horda de esbirros tenemos a la torre infernal al hechizo de hielo lo complemente con el grupo de esqueletos la mosquetera y las arqueras 4.4 delixir como les digo está carito está carito y va a incluir también lo que es la torre tesla pero bueno al poner lo que es la torre infernal tener dos torres en un mismo mazo como que no entonces bueno vamos a comenzar aquí no hay primera batalla es simplemente este vamos a ir a intentar a ganarla de una vez y si lo logramos desde la primera pues bueno estaría muy bien abrimos este cofre de plata para tener espacio en caso de que ganemos y nos den así un cofre super mega especial no creo que pase pero bueno si ganamos esta batalla estamos en arena 5 si no no lo vamos a lograr amigos así es que bueno aquí el chiste de esto vamos para allá obviamente si ya va a ganar voy a jugar otras dos vamos por la primera batalla y aquí estamos amigos nos enfrentamos a vehicles quien sabe que no me sale su nombre bueno estoy viendo con qué empezar y creo que que voy a empezar con el montapuercos ya que no tengo en sí una carta de ataque si se dan cuenta mis cartas de ataque son el pk y es el montapuercos entonces bueno miren llegó a impactar o sea que eso está bastante bien vamos a colocar aquí la torre infernal para que empiece a defender y vamos a colocar también el grupo de esqueletos ya que también viene ese príncipe y lo quiero detener ojo que ya se cargaron mi torre infernal pero estos esbirros yo creo que van a ser un gran trabajo ahí está quiero que maten al príncipe ya nadie está ahora la bruja nos hizo bastante daño eh lo malo de esto es que como les digo es un un mazo bastante caro entonces pues tenemos que estar pendiente mucho de eso a ver aquí lo más seguro es que sea torre no creo que la si no creo que la mosquetera defenderá a todos esos ella sola pero bueno vamos a utilizar el pk lo tenemos que utilizar o si no va a ser un desperdicio eh yo creo que esa mosquetera defendió bien ahí a valquiria hay que tener cuidado porque ya nos puede colocar el cartas por ahí vamos a colocar de nuevo al montapuercos la valquiria se regresa y eso está bastante bien a ver va a ser más daño y el montapuercos ahí está no tanto como yo quisiera pero bueno ya derrotaron vamos a colocar aquí unas arqueras ahí está yo creo que esto está defendido eh y vamos a ponerle aquí un hermoso peca al príncipe claro que sí toma otro más otro más ahí está otro más vamos vamos y le colocamos esto para que no le haga tanto daño y se entretengan con lo que ese grupo de esqueletos vamos a ver si el pk llega golpearon que sea una no no llegó lástima vamos a ver colocamos aquí la mosquetera como les dije no iba a estar nada fácil ya va a ser el por dos delixir hay que estar atentos de eso el comienzo a atacar la torre central lo vamos a ignorar eso vamos a colocar aquí el montapuercos y a la hora de esbirros para que maten a esa valquiria vamos vamos maten a esos esqueletos para que uno no llegó bueno ni modo a ver si pueden matar a ese bebé dragón ahí está ese esbirro ese esbirro fue grande vamos de nuevo con el pk y el grupo de esqueletos vamos a ver con que contraataca él colocamos también las arqueras para el ataque aéreo ahí está maten los maten los maten los no puede ser el pk no llega de nuevo en nos está defendiendo bastante bien vamos a ver un cuidado cuidado colocamos a la mosquetera nos quedan 17 segundos es poco tiempo es poco tiempo pero se puede lograr a ver vamos a colocar aquí no el montapuercos vamos a ver si llega corre 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 amigo corre no le van a bajar bastante vida no va a llegar no va a llegar perdemos la primera partida por muy poco amigos bueno que se le va a hacer vamos a intentarlo nuevamente nos quitaron 23 copas y lo malo es que ahora vamos a tener que ganar dos así es que bueno vamos a intentarlo bien vamos por la segunda pero antes vamos a abrir este cofrecito a ver si me sale algo así muy especial me sale bombardero oro la choza de duendes y me sale una épica muy bien muy bien vamos a hacer un cambio al mazo chicos bueno antes de empezar voy a hacer un cambio y voy a poner el barril de duendes para poder asegurar en caso de que tengamos que hacerlo con el barril de duendes se puede asegurar bastante bien le hacemos ese cambio perdemos para defender ataques aéreos pero bueno tenemos al grupo a la horda de esbirros y tenemos a la mosquetera vamos a arriesgarnos así y a ver qué sale en esta ocasión bien tenemos un buen inicio tenemos al pk tenemos el montapuercos él inicia con una bruja le voy a poner el montapuercos por el lado derecho ponemos a la torre infernal por aquí que empieza a atacar un poco el montapuercos y llega y definió bastante bien definió bastante bien vamos a colocar aquí ahora sí a la hora de esbirros yo creo que esa bruja ahí está de dos ráfagas que hicieron le bajamos más vida a su torre eso está bastante bien a ver si pueden encargarse de ese bebé dragón le va a faltar le va a faltar pero bueno vamos a dejar que nos haga un poco de daño nosotros vamos a seguir atacando la torre de la derecha viene este grupo de esbirros buena horda y vamos a poner la mosquetera para que le ayude a defender a la torre ya le quedan 690 ponemos al pk ahí está lo defendimos bastante bien pone aquí a su grupo de esbirros yo creo que eso va a estar defendido le va a dar un golpecito pero bueno ahí va el pk si llega prácticamente estaría acabado mi compañero vamos a poner también el montapuercos ya que pasa el montapuercos el pk se queda ahí encargándose de ellos y el montapuercos yo creo que tira la torre no más uno más y ahí está primera torre abajo amigos vamos muy bien vamos a colocar aquí nuestra torre infernal empiezo a atacar atacar necesito que ataque la bruja y está defendemos un poco y nuestro tiempo para acumular el elixir y ponerle a este bebé dragón el grupo bueno la horda de esbirros siempre me confundo entre el grupo y la horda no sé por qué ponerse al barril estuvo bastante bien en la verdad que estuvo bastante bien y no interferí con las cartas que estamos utilizando de arena 4 entonces pues no pasa nada solamente era ir por bando a ver vamos a colocar ahí empiezan a hacer daño la torre central pero no hay que confiarnos vamos a colocarle aquí a este príncipe eso para que después ponga esto y esté defendido ahí está colocamos bien el hechizo este de hielo ahora le matamos a ese bebé dragón y resistimos bastante bien hoy me mato mis esbirros la verdad muy bien a ver aquí no tengo otra cosa que defender más que la torre infernal y de este lado la mosquetera y ahora más estamos defendiendo y eso está mal vamos a seguir atacando con el ojo que tiene globo tiene globo no sé si esto le afecte si le afecta muy bien y nos da tiempo de poner nuestra horda de esbirros yo creo que eso cae eso cae eso cae y si llegó impactar increíble pero vamos a ganar la partida amigos al final nos encargamos a defender ojo que si tiene algún hechizo me tira la torre quedó con 300 uu juu ganamos la partida la segunda partida la ganamos contra agustín le estuvo bastante bien como les digo nos dedicamos ya más a defender nos dan un cofre de oro yo creo que nos ve bastante bien vamos a ir por la última partida de hoy amigos chicos acabamos de subir arena 5 yo pensé que me faltaban más coronas y no ya lo logramos aquí está arena 5 valle de hechizos vamos a ver ahora podemos desbloquear este que nos da la descarga también podemos desbloquear ya espíritus de fuego el horno que suelta estos se supone el mago que he visto que es muy bueno contra los grupos o las tropas de grupos tenemos el veneno el espejo que éste no sé la verdad para qué sirva estas y son legendarias el cementerio y tenemos a el mago de hielo no si mago de hielo ahí están ya son las cartas que podemos llegar a conseguir otras cosas que les consigamos pero bueno y me salió también una fuente especial que acaba de salir ahora mismo y bueno ahí para quienes estén interesados ahí la tienen yo pues soy pobre y no puedo comprar nada de eso a ver vamos a ir por una más obvio vamos a ir por una más espero no perder porque si no se supone que me bajan no si porque tengo 1400 uno apenas y subí bueno vamos a ir por una última no me la voy a jugar no bueno si vamos por la última a ver espero no perder espero no perder porque si no va a quedar como un fail esto bien incluso un empate me vale guau porque pones guau amigo porque vamos a defender con la horda de esbirros y cuando se la pones encima la bruja prácticamente está muerta y está sencillo ponemos esto por aquí y está más que defendido porque como va golpeando uno a uno al compañero y ahora si pongo mi montapuercos él también pone el suyo no tengo con qué defender el montapuercos aquí pongo una mosquetera pero la verdad que no es de los más eficiente bueno también me importa mi montapuercos llegó y si golpeaba uno más iba a estar muy bien a ver ponemos aquí el hechizo de hielo le dará tiempo a la princesa de la torre a matar a sus esqueletos ojo lo que viene no tengo nada para defenderlo prácticamente no tengo nada ojo que me tira la torre mini peca uv apenas apenas y lo defendí tengo sus dos torres bastante dañadas pero tiene más dañada la mía entonces pues este ahí como que está admitida mitad y mitad no ojo que esa mosquetera espero la torre infernal la si ahí está defendió bastante bien la torre infernal empezamos a agarrar un poco de elixir a ver qué tira él no vamos a ver si no llega a golpear uv apenas y lo tengo con 14 eso está bastante mal vamos a soltar ahora el mío ya que van a sus burros ahí le pueden dar un poco de cobertura le da un golpe la valquiria vamos 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 se cae se cae si pueden ahí está derrubamos primero la torre eso está bastante bien porque ya llevamos desventaja ojo y el montapuercos llega a golpear ahí y derrotamos a su grupo de esqueletos vamos a soltar al gigante del lado izquierdo ahí está voy a buscar hacer daño uno tengo que defender esta bruja vamos a poner aquí el grupo de esqueletos que no creo que sea lo más suficiente ya nos tiró la torre pero ojo que el peca llega el peca llegó el peca llegó y un golpe más torre abajo chicos ojo que también se carga el príncipe ojo que también se carga el príncipe vamos a poner eso por aquí ojo voy a poner eso ahí pero no va a ser de mucho también le hice daño a su torre central hay que aguantar hay que aguantar no hay que desesperarnos voy a soltar un peca para que tenga la necesidad de defenderlo y bueno vamos a ver con qué contrarrestar esto vamos a poner ahí también el grupo de esqueletos y hay que reaccionar porque se viene esto ponemos aquí la torre final y ahí está nos salió bastante bien vamos a colocar aquí esto congelamos un poco el tiempo y espero la hora de desviros que esto se va a cargar a los dos vamos 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 matalo 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 aguantamos aguantamos ahí está yo creo que esto está ganado chicos yo creo que esto está ganado quedan cinco segundos vamos a colocar esto por aquí para que se retrasa el mini peca no llega a golpear y ganamos la última partida tenía miedo de perder porque me iban a bajar de arena pero bueno al final no las jugamos y lo logramos espero y dejen su like por eso de porque la verdad que me dio cosita a intentarlo se los confieso y bien el día de hoy hacemos nuevamente un 2 de 3 como en el vídeo anterior en este caso ya subimos arena 5 y aún nos queda por abrir los cofres que tenemos no sé que haya salido aquí novedades de clash royale no como les fue resultados de las 20 victorias esto fue lo del crowd champions no si este donde participaron los más increíbles del mundo yo obviamente no participé porque bueno ni siquiera puedo jugar todavía torneos así es que no creo además no creo que hubiera podido lograr esas victorias la verdad pero bueno hicimos un 2 de 3 estuvo bastante bien nos fue mucho mejor cuando colocamos el barril de grandes en vez de las arqueras esto es de ir explorando y encontrar el mazo con el que más está cómodo es creo yo no así es que bueno vamos a comenzar a abrir los cofres yo creo que de peor a mejor y para mí el peor ahora mismo es el de oro sino porque también tengo cofre de clan vamos a abrir este primero a ver qué me sale tenemos mucho oro esbirros 3 tenemos siete esqueletos 8 duendes quiero puedo mejorar dos lápidas y se acabó se acabó no nos sale una épica bastante mal a ver vamos a abrir el cofre de coronas tenemos más oro 3 gemas bueno 3 caballeros 4 lápidas casi la podemos mejorar ya 32 donde es con lanza que y nos sale épica el pk ojo mejora disponible ya vamos a tener pk nivel 2 si no me equivoco vamos a proseguir con abrir el cofre del clan ojo ahí está no agarraba tenemos oro duendes torre tesla y especial monta puercos está bien porque lo he estado utilizando bastante no sale que aquí es 5 pero bueno ojo porque ahora vamos a abrir el cofre mágico vamos a ver qué nos puede llegar a salir se viene tenemos 600 de oro 2 torres infernales 2 mini pecas 14 caballeros 3 lápidas mejora disponible vamos vamos 32 cañones no me lo creo se baja la epicidad 5 valquirias no no te genera ni nada pero es épica 2 ejércitos de esqueletos bueno bueno estuvo bastante bien porque tengo bastantes cartas por mejorar tengo 2000 voy a mejorar el pk que me está encantando el pk ahí está lo tenemos ya a nivel 2 como les había dicho y no sé qué otra cosa mejorar lo primero que salga los duendes los duendes pero de duendes no sé vamos a mejorar las luces que ya tengo muchísimo que las tengo ahí diciéndome que las puedo mejorar y no las había mejorado ahí está no las he utilizado yo últimamente pero bueno y bien amigos esto es el final del video de hoy espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer el día de hoy hicimos un 2 de 3 utilizando un mazo con la mayor cantidad de cartas posibles de arena 4 para subir arena 5 yo aquí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos y adiós 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 adiós